Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días desde la capital de la hospitalidad Huacho para poderte informar. Una situación que está preocupando mucho a los diferentes distritos de la provincia de Guaura y provincias de la región Lima. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa, Nicolás? Ya se están anunciando los meses de lluvia, meses donde la población se imagina qué es lo que va a vivir y cuáles van a ser las consecuencias de lo que va a significar esta temporada. Pero si nos preguntamos qué es lo que se está haciendo al respecto, Nicolás, qué es lo que están haciendo las autoridades, gobiernos regionales, gobiernos provinciales, gobiernos distritales. En una información del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, la Ingemet, identifica 137 zonas críticas por peligro geológico. O sea, hablamos de huaycos, deslizamientos, inundaciones, caídas de rocas, entre otros. Y dentro de las cuales, Nicolás, hay seis provincias de la región Lima que están comprometidas como zonas críticas. Y si tenemos que mencionar cuáles son esas provincias, Nicolás, hablamos de la provincia de Barranca, Cajatambo, Guaura, Ollón, Guaral y Canta. Estas provincias están comprometidas. Y si queremos ser un poco más exactos con la información para conocer qué es lo que finalmente también dice el Fondo de Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, el Fondes. En este año se ha dispuesto más de 3 mil millones de soles a los gobiernos regionales y locales. Y a la fecha ninguno ha ejecutado ni siquiera la mitad de acuerdo al portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanza. El MEF nos dice, claro, ¿no? Y ahora el gobierno nacional, por su parte, también ha asignado más de 6 mil millones de soles que están al 68.9%, o sea, no llegan al menos al 80% de lo que estaba esperado para finalizar ya este décimo mes del año. Entonces, si tenemos ya que contrarrestar qué es lo que pasa, el gobierno regional de Lima es uno de los que menos avance tiene, solamente el 19.8%. Estamos hablando de 23 millones de soles. La gobernadora Rosa Vázquez Cuadrado ha atribuido esto, que las demoras son por la formulación de los perfiles técnicos y que esperan hasta el 15 de noviembre dar las buenas pro para el avance de esta situación. Ante ello, también se espera la intervención de 12 instituciones educativas y vías departamentales. Se anunció la compra también de maquinarias, pero también llega un momento donde nos preguntamos, si se han comprado maquinarias, ¿por qué se están alquilando maquinarias aparte? Entonces, hay una situación en el gobierno regional. Ahora, si tenemos que ingresar a los gobiernos provinciales en Nicolás, podemos encontrar que según Contraloría no se ha hecho uso del presupuesto asignado. Esta es la información, Nicolás, desde la ciudad de Huacho. Gracias. 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 Gracias.